Hola amigos Hoy les voy a presentar un nuevo video más Este, aquí nosotros que somos de rancho Este, nosotros tenemos el El café Y aquí el café lo tenemos que cortar Y limpiar Hoy les voy a mostrar como se limpia Y como los voy a cortar Espero les gusten mis videos Y bendiciones para todos los que nos ven Gracias Ya que nosotros tenemos aquí en el rancho Este, el café Este, amarillo y rojo Hoy voy a cortar nada más el amarillo Porque el rojo aún le falta para madurar Y el amarillo ya está bueno Hoy lo voy a, este, cortar Y en esta cubeta aquí lo voy a echar Acompáñennos Ya llegamos donde está el café Y vamos a echar por real Este es el café Lo voy a cortar Están bien maduros Lo voy a cortar Si, este no se arranca todo Porque si lo arrancamos Y aquí donde están estos puntitos Aquí da más café todavía Aquí está Tiene cacoleta Parejo, corta así es como estoy cortando mi café café que nosotros tenemos aquí en el rancho, esto es hasta aquí abajo de las ramitas, en estas ramitas es donde tiene su café por decir este, apenas están madurando, así es como se van madurando este ya tiene color, este ya lo vamos cortando yo traté de no cortarle esto hasta aquí porque esto aquí vuelve a dar el café por eso no lo corto, nada más el puro cafecito traté de cortar aquí está mi café, este es lo que corté yo de una mata del café, ahorita les voy a mostrar como este se va a conseguir el café y este, esto está muy dulce también, pero yo de forma, te voy a limpiarlo nada más para poder obtener el café bueno amigos, aquí les voy a mostrar como este, voy a limpiar el café porque este, yo no tengo este, la máquina con que se limpia el café y pues con mi mano nada más lo voy a limpiar y les voy a enseñar como ya fui a traer mis trastes, esta bandeja voy a echar el café que voy a sacar y en esta cubeta, aquí voy a echar la cascarita porque la cascarita lo vuelvo a echar al lado del, en la matita donde está mi café porque como es este abono, esto es muy bueno, es como tierra buena esto y entonces esto lo voy a echar allá en la matita para que vuelva a tener más su cafecito así voy a agarrar un puñito y lo voy a tallar así con mi mano y así ya se va obteniendo el café y la cascarita que va saliendo lo voy a ir echando en la cubeta que les había dicho porque esto lo voy a volver a echar allá en su matita como pueden ver aquí ya este, ya estoy obteniendo el café esto lo voy a poner, lo voy a enjuagar ahorita y aquí lo enjuague yo y lo voy a poner a remojar para que este, se le quite lo este lo babosito que lo babosito que esté y en tres días lo voy a poner a secar al sol ya que termine yo de secarlo y entonces lo voy a tostar este está este un poquito pegajoso y por eso por lo que está pegajoso y lo voy a poner a remojar por tres días ya que está remojado ya se ve diferente el café ahorita así se ve muy brilloso pero ya cuando lo ponga yo a remojar ya se pone de otro color acabando de limpiar mi café y este ahorita lo voy a mojar y ya lo voy a poner a remojar y aquí está mi café que ya limpie y ya otro poquito nada más ya traje mi cubeta de agua también para este enjuagarlo y poder este remojarlo porque lo voy a poner a remojar dentro de tres días para que ya se le quite lo resbalosito que tiene ya de ahí lo voy a poner a secar en el sol ya que esté seco ya lo voy a tostar voy a enjuagar esta cubeta porque este como aquí eché el café que todavía no este limpiaba y se ensució ahorita aquí voy a vaciar el café para poder remojarlo se puede caer aquí ya tengo mi agua fui a traer el agua y con este lo voy a echar aquí para enjuagarlo porque este está un poquito sucio y este lo voy a enjuagar así y este lo voy a ir echando en la cubeta como pueden ver ya está saliendo esta es agua dulce que tiene el café por eso ya está saliendo y este lo enjuago una vez y ya lo pongo a remojar aquí lo voy a ir echando en la cubeta si todavía le salen las basuritas pero en el momento de remojarlo estos ya se suben arriba del agua ya nada más puro café y se va a subir ahorita este cuando le eche el agua no va a subir mucho el café ya cuando este se seca cuando ya se le acaba lo este lo pegajosito ya se sube el café ya es tiene otro este otra forma y ya no este está tan pegajosa porque si así lo pone uno al comal y no se tuesta bien porque lo este lo dulce que están porque este es muy dulce el café también y este por lo dulce no se tuestan bien ya que este los para remojarse le acaba lo dulce y ya este cuando lo pone uno al comal ya se tuestan muy bien este agua ya este es el agua que enjuague el café este ahorita lo voy a tirar y las cascaritas estas cascaritas este ahorita lo voy a ir a echar allá voy a untar la matita porque ese es abono del café lo voy a echar ahí se va a echar a perder el este ya se va a volver en buena tierra así es como que está y ahora voy a echarle unas dos o tres horas de agua para poder remojarlas y así estos se van a poner a remojar y este ya cuando pasen los tres días ya lo voy a sacar y lo voy a poner al sol y lo voy a volver a enjuagar otra vez ya que lo haya yo este remojado así lo voy a poner a a enjuagar otra vez y luego lo pongo en el sol ya que esté en el sol y ya lo voy a tostar en mi comal ya cuando esté seco este es el trabajo que yo realicé hoy allá en mi ranchito y pues este este es el café que nosotros tenemos acá así que nosotros no necesitamos comprar aquí porque sembrando el café ya tenemos el café y no compramos el café en frasco porque pues nosotros mismos tenemos nuestro café y nada más es cosa de cortarlo y limpiarlo y seguir los procedimientos para obtener el café y no nos cuesta porque comprar y pues aquí no se consigue mucho lo que es el dinero y pues así buscamos la forma de cómo este conseguir nuestros gastos y este ya lo voy a moler y ya tengo mi café y ya no necesito comprarlo esto fue todo por hoy mis videos y muchas gracias por acompañarnos espero les gusten los videos y pues no se les olvide suscribirse y compartir mi canal para más videos no se les olvide